¡Qué infelices éramos! ¡Qué sueños tan... en comparación con ahora! Aquello no era nada. Pero la cosa fue un poquito más encrescendo. Ya llevamos varias siestas con el cuchiri, oye, y de pronto dije, pues niña, vamos a cogernos al novio, ¿no? Y nos vamos al río aquel, a tener experiencias del río también. Porque claro, el cuchiri era un poco como el inicio. Y luego la canción, ya sabéis que empezaba aquello de los cuerpos bajo el sol, tu forma de nadar en el río aquel. Bueno, pues eso, cogí el avespino, a mi novio, y nos fuimos al río. Claro que era un río de Jaén. Que los ríos de Jaén, pues son ríos muy chicos. Y están debajo de un barranco muy grande. Entonces claro, te aparcabas el avespino y te bajabas con el bolso nevera, como iba para toda la tarde, ¿me entiendes? La cesta de las toallas y las chanclas. Nosotros antes no teníamos como vosotros tantos zapatos. Zapatos para triking, zapatos para esquí, zapatos para bailar. No, una chancla todo el verano. De las del deillo de goma. Y bajábamos la cuesta, con el bolso nevera y estas las toallas. Y las chanclas, ahí te digo. La virgen. Y cuando ya llevábamos sus tres cuartos de hora, ¿eh? No creas que no. Con todos los deillos llenos de tierra ya he hecho una mierda, ahí te digo. Con las chanclas. Por fin llegábamos al río. Que yo no sé en qué río se bañaba Miguel. Porque en el río que me bañaba yo, quiero decirte, unos chinorros que te mueres. Con las chanclas. Todo lo menos erótico que os podéis imaginar, ¿me entiendes? Ya por fin llegábamos y ahora las chanclas se ponían a flotar. Y al final ya te quitaban las chanclas. Y era las chanclas en la mano, el bolso nevera, la bolsa de las toallas, ¿entiendes? Y te pegaba el típico escurrizón con el verdín del río. ¿Cómo nadaba él? Yo no sé cómo nadaba. Porque en el río aquel no se podía nadar, ¿entiendes? En tu caso te ponías con la panza boca abajo, haciendo unas posturas rarísimas, ¿entiendes? Refrescándote allí como podías, ¿no? Y después de aquella experiencia te dices, bueno, pues ya estamos fresquitos. Nos vamos a la orilla. Y nos echamos un relaj. Una cosa con tu novio. Y entonces era cuando te empezabas a clavar todas las piedras, ¿me entiendes? La piedra de la corcusilla, la piedra más allá, el novio encima. Y tú al final dices, mira, se acabó. A tomar por culo el río. Claro, él se levantaba como ya está encima. Él no sabía lo que he puesto con las piedras. Y bueno, pues un desastre. Porque él seguía con ganas de algo, ¿me entiendes? Y entonces tú con el follón, déjame, quita para allá, que me voy para despino, olvídame. La chancla que se te va arriba abajo. Ahora, claro, tienes que subir la cuesta otra vez de antes, pero clavado te los pinches, ¿me entiendes? Fijaros cómo fue la cosa que se lo conté al cura, claro, esto me tenía que confesar. Y el cura se pegó una jartarra y no lo podéis imaginar. No me puso los cinco padres nuestros ni nada. Dijo, Angélico, qué muchacha. Y lo que yo le dije, padre, no me acuso ni siquiera de actos impuros si no me ha dado tiempo a hacer nada. Ahora, blasfemar, es blasfemar muchísimo. Porque me he cagado en Dios, desde que he llegado al río hasta que he ido del puyetero río. Mi pregunta es, ¿dónde se bañaba Miguel? ¿Dónde estaba ese río que parecía una piscina olímpica? Una decepción. Me he llevado a una decepción. Por eso confío en los coros. Porque luego Miguel me ha decepcionado muchísimo. La segunda parte de la canción dice que volvió al río. Yo, ni de coña vuelvo al río. ¿A qué? ¿Para qué? Él volvió. ¿Sabes lo que hice al final? Me peleé con Miguel. Mi relación amorosa entre Miguel y yo se acabó. Ahora me he liado con el coro. Porque son varios. Y me tienen mucho más entretenida. ¿Me entiendes? Es lo más importante. Los coros para mí tienen incluso algo, os diría yo, esotérico. Esotérico. De misterio. En cualquier momentillo, en un momento determinado, podemos analizar a otros. Por ejemplo, la, la, la. ¿Os acordáis del la, la, la? Bueno, pues ponedlo a reflexionar de lo que estoy diciendo. El la, la, la tiene también. Bueno, una letra sustanciosa como esta del cuchiri. ¿Por qué? Es premonitorio. ¿Por qué se ha elegido cuchiri y no, por ejemplo, cuchara, cuchara, cuchara? O chorizo, chorizo, chorizo. ¿Por qué? Eso está pensado. Miguel era listísimo. Eso está pensado. Vamos a poner la boca. Ponedla, ponedla. Probad. Cuchiri. ¿Hacedlo? Cuchiri. Y ahora deprisa con el rinvillo. Ponlo, ponlo. ¿Qué? Pero es premonitorio, nena. Es todo seso. ¿Eh? Que pensábamos nosotros que el cuchillo era una tontería. Es todo seso. Todo seso. Y que no eran los 15 años que nosotros teníamos y que estábamos más salida que el Ramón Cazo. No. Era la canción. Esta canción. La de veces que me he tenido que confesar. Gracias, Miguel. Yo te tengo que agradecer los primeros recalentones de mi vida porque fuiste tú el artífice. Gracias. Gracias. Te quiero.